¿Vas a peluquerías? Aquí nadie nos viene a intimidar Verde y blanca nuestra piel y la playera El que no la sude lo queremos fuera La confianza corre fuerte por las venas Tres ciudades, dos estados y un ideal El ser campeones Por eso en Santos siempre juegan los mejores Nos gusta ver sudar a nuestros jugadores Y ver el miedo en la cara del rival Somos guerreros, somos campeones Somos la fuerza de miles de corazones Somos el eco de nuestras doces Esas que sirven en el estado siempre que nos gritamos ¡Nuro! ¡Nuro! ¡Nuro Santos! ¡Nuro! El mundo entero nos queme por guerreros Y orgullosamente somos aburreros Esta es la casa del dolor ajeno Aquí se arriesga la vida en cada juego Nadie tiene una afición con tanto aliento Somos el número doce al jugar En poco tiempo hemos creado mucha historia Sobre el desierto construimos nuestra gloria Aquí todo cuesta el doble y lo que importa Es que peleamos y peleamos de verdad El ser campeones Por eso en Santos siempre juegan los mejores Nos gusta ver sudar a nuestros jugadores Y ver el miedo en la cara del rival Somos guerreros, somos campeones Somos la fuerza de miles de corazones Somos el eco de nuestras voces La sierra tumba del corona siempre que juntos gritamos ¡Nuro! ¡Nuro! ¡Nuro Santos! ¡Nuro! El mundo entero nos queme por guerreros Y orgullosamente somos aburreros ¡Nuro! ¡Nuro! ¡Nuro Santos! ¡Nuro! Los morenos que trajo loco Tres ciudades, dos estados En un solo corazón ¡Sento el segundo! Que se escuchen nuestras voces Santos, 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 Santos Estamos haciendo una nueva ilusión De luchar